Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Hollow Knight Estamos en el Coliseo, pero antes, vale, antes de empezar aquí Quiero conseguir una cosa, quiero conseguir una cosa Que he mirado por internet Y me va a venir muy, muy bien, tanto para el Coliseo como para el resto del contenido que me falta Vale, he dejado un portal aquí, vamos a ir abajo del todo ¿Veis donde está esa larvita? Ahí, vamos a ir para allá Esta no sé cómo se consigue, lo exploraremos Pero es que me falta un Charm, vale, una reliquia que me he ido dejando Me la he dejado por ahí, así que vamos a por ella, tío Y es una de las mejores reliquias del juego A ver, ahora por aquí, sí Es una de las mejores reliquias del juego y os diré ahora por qué Cuando la consiga El clickbait aquí para que os quedéis en el vídeo Lo que necesito ¡Hijo de puta! Necesito geos, necesito al menos 15.000 geos ¡Cabrona! ¡Joder! ¡Uh, dinerito! ¡Dineros! ¡Ay, coño! ¡Hay un árbol de estos! ¿Que no había explorado yo esto, tío? Por cierto, tengo más de 3.000 de estas ya, eh 3.070, tío Pero ya hemos conseguido todo lo que hay que conseguir De la... De la vidente ¿Me das por arriba? ¿Me das por arriba? No, ¿verdad? Parece que no Parece... Parece el cadáver de... De... ¿Cómo se llamaba? Tazo Tizo Parece el cadáver de tizo, tío Uh, pues sí que hay por aquí arriba Pues sí que hay, sí Por ahí no Bueno, este creo que es el último árbol, eh Creo que los han conseguido ya todos Vale, mientras tanto voy farmeando geos Porque necesito 1.500 Bueno, en el peor de los casos Voy al vendedor de reliquias Y le vendo un ídolo del rey Y toda la mierda que tengo Vale, por aquí nada Ya está, ¿no? Por aquí arriba ya está Vale, otra vez para abajo He subido bastante No sé cuántos me quedará Vale, acá hay uno Fuck Ya está Completado Maravilloso Para abajo ¿Era por ahí? Bueno No Tío, esta es la herbita Que tengo aquí abajo Debajo de mí ¿La veis? Esa es la herbita No sé si es por la colmena O aquí Si hay algún piso suelto De si hay algún trozo de suelo suelto ¿Sabes? A ver Estoy con cuidadito A ver si Si tiembla el suelo Bueno Pues no Pues no tiembla, ¿no? Coño Que apacolais Una entrada secreta o algo No sé, tío Os lo juro, eh Oye, el maestro ya no me enseña más nada No No hay nada más aquí para mí Vale, por aquí hay, supuestamente Aquí Esto, que no lo vi la última vez que vine, tío Espera, tí, que había para la izquierda en un momento Ah, vale Eso no lo hice la última vez que vine Y aquí es donde está uno de los charms Uno de los mejores charms del juego, tío Ups Vale, nada Creo que he visto algo, eh En esta caída Bueno, joder Me cago en Dios Una entrada ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Nada por aquí? No Más suelo ¿Dónde? Aquí Dios, qué pedazo de caída Más caída Que va a llegar el puto inframundo Eh, cuenca antigua ¿Qué? ¡Wow! ¡Dinerito! ¿Qué me hacía falta? Dinerito, papá No hay nada más Vale, ese cretito más rico, ¿no? ¿Por aquí nada? Vale Aquí nada Vale, lo parecía ¿Por aquí? ¿Han entrado algo? Tío, tiene toda la pinta de entrada Algunos de estos, eh No Vaya caída, hermano Vámonos Larvita Pues, macho Me falta esa La de la izquierda Creo que es la única larva Que me falta todo el juego, eh Creo que es la única Ah, mira Aquí hay una más Vale Me faltan dos Vale Solo me falta esa ¿Cómo la cojo, tío? O sea, ¿cómo se llega ahí? ¿Es en la colmena? No lo sé ¿Por qué escucho un huevo podrido? Por eso, ¿de dónde caí? Ya no me acuerdo Creo que ha sido al caer Vale, al caer había como una Había como entradillas Luego lo exploro Dale, desgambar Fuck Eh, avispitas de colmena, tú. Uh, pues igual es por aquí. Ahí no hay nada. No, vale. Y aquí está lo que venía yo a buscar. El quick slash, el corte rápido. Este es uno de los mejores sanos del juego, a mi gusto, ¿vale? Te permite atacar mucho más deprisa. Y esto lo vamos a combinar con una cosita. Que vais a ver también más adelante. Me sigue faltando una larvita, macho. Que ni puta idea. Nos fuimos. ¿Esto dónde conecta? ¿La ciudad de las lágrimas? Aquí. Realmente me gustaría ir a Boca Sucia, tío. ¿Cómo se coge esa larvita? Voy a ir a Boca Sucia antes de hacer el coliseo. No sé. Cáncela, cáncela, cáncela. Quieto. Vaya camino largo me espera. No. Tampoco tan largo. Espérate, gerier. ¿Qué haces, chalado? ¿Qué haces? No me lo creo. He activado la palanca con el muro de cristal. Tócate los cojones. Hostia, la misión de la dama gris. Esto hay que hacerlo también, ¿eh? Vaya, hostia, me ha calzado. ¿Está muerto? Bueno, ha muerto de un infarto o algo, porque yo no he hecho nada. Vale, tierra de reposo. Vale. ¿Puedo coger esto? La larvita esta. Podemos ir aquí. Coger la larvita. Farmeamos un poco, porque necesito 15.000... ¿Es sendero verde? Necesito 15.000 geos para conseguir lo que necesito en Boca Sucia. ¿Es aquí? Vale. Hacia abajo y a la derecha, ¿no? Vale. Abajo del todo y derecha. Ok. Me has desbloqueado esto aquí abajo, ¿o sí? Me quedas a la larvita, tío. No, por aquí no. Por aquí. Correctísimo. Ups. Eh, dinero. Vale. Vale, más a la derecha. Ay, de paso voy a hacer una visita al... Al cazador. Mierda, me he equivocado. Por aquí no, eh. Y ahora aquí... Vale. Hace una visita al cazador, a ver qué me cuenta. ¿Puedo darle con la aguja de su nombre? No. Se va agrandando y llenando. Solo quedan unas pocas bestias raras que acechar. Buscan cada esquina del reino. Completa el diario. Consigue tu merecida recompensa. Ah, pues no me da nada. Vale. Esta la he olvidado de cojones. Esta. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no la he cogido nunca? ¿Por qué no la he cogido nunca? O sea... Nunca fui al... Ah, vale. Porque había que trepar y eso. Vale, pues ya está. Vale. A la izquierda. Vámonos al cruce desolvidados. Vamos al señor de las larvas. Y de ahí vamos a boca sucia. Pues me falta una larvita nada más, gente. Una sola. Que no sé cómo conseguir. Tendré que mirar en un mapa. O sea, en la wiki. ¿Cómo cojones se coge? O sea. Que no sé. Tarará. Oi. Me cago La leche Los dineros, ¿no puedo cogerlos? No Joder ¿Hay algo por aquí? ¿Algún secreto? No me suena Espera ¡Eh! Esos infectados Me falta una sola ¡Ay! 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 Boca sucia, boys Vale, lo que voy a hacer es lo siguiente Un momento, a ver, Iselda ¡Me van a mirar a Cornifus! Bajo nada Claro, como ya no Ya tengo todos los mapas Ajá, vale Ahora que estamos aquí Aumentamos el alcance Vamos a ponernos El que aumenta la fuerza ¿Dónde está? Aquí aumenta la fuerza Ahora hablamos Supuestamente Con Divine Ah, ese amuleto Es muy bello La cosa más preciosa Pequeñín Adorable ¿Me vas a verlo? Darle el amuleto Sí Entonces se lo come Tan minúscula belleza Tal olor Tal olor Tan bueno Tan delicioso Una cosa tan perfecta Solo para mí Y ahora, si le hablas Y le das creo que 15.000 Eres bueno Pequeñín Eres muy dulce A ver ¿O abajo en alguna parte? Sí Muy buen regalo Muy sabroso Delicioso A ver No crees que te vuelva mi regalo ¿Verdad? Ah, tan desagradable Tan cruel Sí, eso es verdad Cuando haces algo como regalo No lo pierdes para siempre ¡Dámelo! Un regalo para ti Es tan delicioso ¿Puedo enseñarte algo Si eres amuleto conmigo? Pequeñín, adorable ¿Habrás algo bueno, pequeñín? Dámelo Tu geo Dame tu geo Y te daré un regalo Vale, le das 15.000 Y te lo devuelve Irrompible ¿Lo va a cagar? Lol ¡Ja, ja, ja! Fuerza irrompible Maravilloso Y esto lo haces Con todos los amuletos Estos que se rompen O sea Me pide tres ¿Sabes? A ver, que tenemos que ponernos este Y el quick slash Y entonces Atacamos súper deprisa Y haciendo un 50% más de daño Lo cual es maravilloso Corte rápido Pero tengo que quitarme algo, tío Uy, concentración rápida Me gusta un montón ¿Veis? Atacamos mucho más deprisa Y mucho más fuerte Entonces sí Atacamos con una distancia muy corta Pero bueno, no pasa nada Venga, vamos a probarlo Igual me llevo una paliza Venga 50% más de daño Lo cual está guay Atacando más rápido Venga, metemos una paliza Aquí a Sote ¿Cuántos me quedarán? Creo que he hecho tres ya, ¿no? Tres o cuatro Uno, dos, tres, cuatro Creo que quedan cinco Sotes, ¿eh? Encantador, vigoroso Dirigente, brumador Espléndido, apasionado Terrífico, bello, poderoso Tío, no No me arrolles Oh, he caído encima de él Ja, fatal, fatal, fatal Voy a intentar otra vez, ¿eh? Ha salido como el culo, tío Ha salido terrible Vale, si me mato otra vez Me voy al coliseo Como mola, Sote Que hijo de puta Odio cuando hace eso, tío ¡Ah, que me quita tres! ¡Lol! ¡Me quita tres corazones! No me había dado cuenta Paso, que leen por culo ¿Qué cojones, tío? Espérate ¿Qué tengo que hacer? Tenemos que hacernos el coliseo Hay que hacer también el castillo blanco Lo haremos también en otro episodio Bueno, va Todos los jefes de sueño Ya me los he hecho también Larvas, nos falta una Tendríamos que terminar el... El... El grimorio de monstruos Hacer la misión de la dama gris En fin, muchas cositas, tío Pero por hoy vamos a ir acabando con el coliseo ¡Ah, cabrón, no saltes! ¡Ah, cabrón, no saltes! Pero bueno, Javier, eres tontísimo Tío, parece que no Pero el alcance O sea, el charm del alcance Es clave, tío No, esto es nada, tío ¿Qué cojones tengo? ¡Uh! Ah, voy muy bien ¡Cabrón! ¡Hala, la mierda! ¡Ah, estoy ni polla! ¡Hostia! Eso no me lo esperaba El problema es que me hacen falta más muescas De reliquias, tío Bueno, aquí nos dan una Si ganamos esto creo que nos dan una Ah, estoy fuerte, ¿eh? Me hambre Acabamos, 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 acutis ¡Ups! ¡Ah! ¡Joder! Estoy súper fuerte ¿Cómo se nota el aumento de daño? Pero se nota un huevo, ¿eh? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Los pinchos! ¿Ya? Vale ¡Joder! ¡Qué largo! ¡Ah! ¡Que me he caído! ¿En serio, tío? O sea, el... ¿De normal le mato con tres golpes y tengo que matarle también con tres magias? Hace muy poco la magia, entonces ¡Ah! ¡Enemigo nuevo! Una versión más asquerosa de... De los que escupen... De los que escupen tres ¡Eh! ¡Los pinches! Tío, ¿quitan muy poco las magias o me lo parecía a mí? Hago más daño a hostias Te encierran como si fuese complicado matarles Te pones debajo de ellos y no te pueden pegar ¡Uy, go! ¡Qué charraco! ¡Coño! 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 Pero... ¡Lo que aguantan! Creo que viene jefe ahora, ¿eh? ¡Ah, no! ¿Ya está? ¿Hemos acabado? ¿En serio? ¡Mineral pálido! ¡Vámonos! ¡Mejorando el arma! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Espera ¡Oh! Pues nos queda el último La prueba de los insensatos Esa es la última Espero que esta actuación sea espectacular Pues... Lo que voy a hacer es ir directamente a mejorarme el arma ¡Espale! Era por aquí, ¿no? Ciudad de lágrimas, ese bajo Vale Buah, ahora sí que voy a hacer dañete ¡No, pa' abajo! Vale, pues me voy Que guay Poquito a poco estoy terminando El Grimorio ¿Cómo se nota el alcance, eh? Como tienes poquito alcance de ataque ¿Cómo se nota, tío? Buah ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta! Izquierda del todo ¿Habrá algo por aquí arriba, no? ¿Qué hay aquí? ¿O qué había aquí? Ahí va ¿Podría ser? ¿Al fin has vuelto? No, 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 vaya Disculpa, por un momento Me lo interpreté Cierta cualidad tuya Parecías casi De la realeza Ya la sé, es una tontería Está claro que no eres El Takuna Pásate con esas mugres Y esos harapos La vida es maravillosa ¿En serio? Sin duda Los aguijones de los guardias De la ciudad Harán que este marche Que este marche Hace su muerte También te viviré Más que tú Pequeña larva Igual que con los demás Y aquí estaba Ah, qué bien Ah, es verdad Está en un El atajo hacia No me acordaba A las alcantarillas reales Eh, espérate Por aquí Vamos a vender Todo lo que tenemos Ah, que no es aquí No es aquí Tira para abajo Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Aquí Nos queda algo Que vender Sí Un ídolo del rey Ya está, ¿no? Sí Y a por mi aguijón De nivel 3 Wow Ah, hay que sacar también Al reparador de letreros Hay que sacarle también Es un poco coñazo eso, eh Bastante además Eso lo haré Fuera de cámaras Nice Hostia Me pide 4.000 No me jodas No me llega el dinero ¿No tiene que farmear? ¿En serio? ¿De dónde saco yo 1.000 geos, tío? Por estos mierdas 3 Tío, no me acordaba Que me pedía dinero Este tío A ver ¿Qué nos queda pendiente? La larguita esta Voy a mirar en internet Cómo se consigue, tío A ver Hollow Knight Categorías Cut content ¿Qué es esto? Cut content Ah, contenido Contenido eliminado ¿Puede ser? Uh, contenido eliminado Qué guay Aparte de eso ¿Qué más nos queda? El castillo blanco Pero es que no voy a hacerlo aún Tío Buah, creo que lo tenemos casi todo Lo de las llamas De la green troop Eso no lo sé ¿Qué es lo de las llamas? ¿Qué era esto? Ah, el señor de las larvas Sí Pues Tío Desconozco si me queda algo Aparte del coliseo Voy a caer por aquí Farmearé Mejoraré el arma Y en el siguiente episodio Gente, en el siguiente episodio Hacemos El coliseo ¿Vale? Y el castillo blanco ¿Qué os parece? Haré fuera de cámara La larva que me queda O sea, farmear para mejorarme el arma Y... Y ya Es lo que haré fuera de cámara ¿Qué os parece? Venga chicos Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta otra ¿Vale? ¿Vale? Música